En el caso de mi vida venida Sin decirme nada de cármelo Solo tú te has ido mejor Te acabaste un collante Yo vivía Luz que no es que me salga Pero me cuida Que tú vas a llegar Yo voy a dar yo a saber que ella no le quería Yo voy a dar yo a saber lo que yo estaba haciendo, lo que yo te quiero, voy Yo voy a dar yo a saber Que ella no le quería Como iba yo a saber lo que sigo al otro, igual que tu hijita el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enro! Porque me dejaste en mi vida mía Si no sirve nada dejándome su oro Y se hace un amor Me clavaste un pañal de toda mi vida Me clavaste de salar, pero no me voy a dar Pero no se va Yo me trajo otra vez Y ella no me quería Yo me baño otra vez Yo me trajo otra vez Que yo me trajo otra vez Como el baño otra vez Y ella no me quería Yo me baño otra vez Y yo te sigo amando Igual que el primer día Música